No me hacen nada, ellos son peca na' ma', todos están alante y yo los mandé pa' atrás No me hacen nada, ellos son puto na' ma', son guapos en la canción y en la calle no son de na' Yo tengo letra, te la comparo con una metra que te ponen a volar en el cielo como un cometa Le monto la neta, estos chamaquitos tetas que se ponen a frontear y no aguantan ni en la calle Son fuerines, que están fronteando con versos bimplines, ustedes son la pintura y yo vengo siendo el cine Pero hablando claro, si Digimon te metió la mano, que tú crees que yo estaría gusano bacano Yo te aplataría con el pie, yo soy yo, que es lo que tú te crees Yo vengo siendo el king, si esto fuera el rey, mejor vete a diez, que tú no respondes de tus actos Y cuando me ves de frente, yo sé que te de un infarto No hable mucho, que a tu jeva le comien el bicocho Y no hagas que yo valen por la 168 Yo soy real y de matarte tengo manía Y mi fue más pegajoso que una calcomanía Llegó tu terror, desde el 2004 te maté con tus pieles folla, la vuelvo y te mato Sigue hablando mierda, dice que me retiraste, tú cantaste con Rudy y mi hijo que se lo comaste Me cansé de tanta mierda, de escuchar tanta porquería De raperos que se creen mejor que yo, pero es mentira No hacen nada, ellos son pegas na' más Todos que están alante, yo los mandé patria No hacen nada, ellos son cultos na' más Son cuerpo en la canción y en la calle no se ordena Entro rápidamente para el segundo verso De lo que está bien, hacemos el converso No se me ponga mezo, que todo ya se puso intenso Y de meterse la mano, ni siquiera yo lo pienso Sé que soy el mejor, día a día lo demuestro Talento sin igual que me distingue a mí de resto Deberían agradecerme, que gracias a mí nunca le han dado Y en su blog lo conocen locos por antes faltaos Yo sigo calmado, mi problema es malo y confrontado Y aunque la calle me respeta, los humos no se me han cepao No eres una basura, mejor dicho un desperdicio Si tú querías la guerra, entonces a mí te disto Es que tú no tienes juicio, tú cometes los mismos errores Que a tu pana lo maté, pronto se barren mis canciones Yo soy Y.R., conocido como Tazones Y no menciono tu nombre pa' no darse promociones Solo algo te digo, no te cruces por mi cabrino Porque el día que lo hagas, yo mismo acabo contigo No hacen na', ellos son peca na' más No deben estar mal antes, yo los mandé pa' atrás No hacen na', ellos son cultos na' más Son cuerpo en la canción y la calle no son de na' Yeah', yeah', ye', ye', ye' Ustedes no tienen nada que envidiar Fuckin' pussy ass nigga